Ahí está, tercer capítulo ¿De quién es la entrevista ahora? Ahora de las dos, no sé ¿Ustedes se entrevistan a sí mismas? ¿Y cuándo te entrevistamos a vos? Ah, no sé, si quieren ahora ¿La próxima o tal y te grabamos? Sí, en el próximo A ver, Lena, ¿qué tenés para decir? Eh, no sé, el tema de la casa ¿Te gusta tu casa? Sí, está buena, es... Yo me acostumbré hace muchos años que abrigo acá Pero está bueno, está divertido ¿Qué le faltaría para vos? Eh, una casita en el árbol ¿Una casita en el árbol? Igual esto parece medio como una casa del árbol ¿No? Sí, parece una casa del árbol Porque está tanto entre árboles Que parece como que estás en un árbol también Sí ¿Y qué le falta? Algo para mí Un lugar para los gatos Una casa de gatos Sí, lo que quisiera es que los gatos...